La vida moderna suele ser tan acelerada que rara vez nos detenemos a pensar en nuestra salud. Creemos que si nos sentimos bien, estamos sanos. Pero, ¿eso es realmente así? Esto es lo que las personas respondieron. ¿Cómo estás de salud? Bueno, yo diría que estoy bien. Ay, yo estoy bien. Bien, bien, me siento bien. Muy bien. De salud, estamos muy bien. Bien, estoy bien. Bien, sí. Mis hijos también están bien. Muy bien. Pero, tengo que ir. Yo me siento muy bien. Entonces, ¿estás completamente sano? ¿Qué mejorarías en tu salud? Paro todo el día full y el estrés de verdad me perjudica, ¿no? Un poco de ansiedad. Parte de sueño, ¿no? Y le da también, pues, nada. Tengo una vida, digamos, muy sedentaria. No hago mucho deporte. Me gustaría que no estuvieran tan distraídos en clase. A veces un poco cansado, me siento. Bueno, unos kilitos de menos no me vendrían mal. Algo cansado, dolor de espalda. Me dan unos calorones, hijita. No sabes. De hecho, si pudiera respirar mejor en la mañana, la gente tendría un poco más de físico. Una cosa es sentirte bien y otra es estar sano. Muchas veces aceptas convivir con los síntomas de ciertas enfermedades porque no te detienes a pensar en las consecuencias de estas. Pero, ojo, los descuidos en tu salud tarde o temprano te pasarán la factura con enfermedades que definitivamente deteriorarán tu calidad de vida. Muchos creen estar bien de salud, pero no siempre es el caso. ¿Conoces a alguien así? Si quieres saber cómo ayudarlos a alcanzar la salud plena, pregúntale a la persona que te envió este video.